Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al bonus track de conocimiento con el evento navideño, el cual acaba de ser activado y nos muestra una serie de recompensas muy buenas para que tú, al estilo de regreso santuario, es lo primero que tienes que saber, solamente vas a poder ingresar cuentas o van a poder colocar códigos de cuentas que no hayan logueado, no se hayan logueado de el primero al 20 de diciembre del 2023 y de qué consta este evento, lo primero es que tienes que entrar, loguearte con tu código, con tu contraseña y luego eso tienes que obtener tu código de invitación, aquí ves mi código de invitación y tú se lo vas a mandar a una persona para que esa persona que no haya entrado del primero al 20 de diciembre entre, al momento en que tú o esa persona entre y se loguee con este código y lo agregue, vas a empezar a obtener las monedas 20 monedas por invitar a una persona, otras 20 por 2, otras 20 por 3, otras 20 por 4 y otras 20 por 5, bueno, esa es la primera parte, ahora, la segunda parte del evento cual será, en el que tú vas a poder obtener unos premios al momento en que vas cogiendo en esta maquinita gacha, muy importante, lógicamente con cada intento, asegurar una muñeca matriusca, si no lo haces, vas a perder el intento y no vas a poder obtener las monedas para hacerlo, entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una cuenta de regreso a santuario que no ha entrado hace mucho tiempo, lo que tienes que hacer es ingresar donde dice ingresa código de invitación, aquí vas a colocar el código de la persona que te invitó, entonces tú aquí estás en la cuenta que no se ha logueado, vas a colocar la cuenta que está activa o tu cuenta principal y esa forma vas a vincular la cuenta inactiva con la cuenta activa y le vas a mandar las recompensas de la cuenta inactiva a la cuenta activa, entonces, mucho cuidado con esto, es una especie de regreso al santuario, pero con dos reglas, primera regla, en tu cuenta principal, obtienes el código de invitación, lo copias y lo tienes, segundo, te vas para la cuenta inactiva y en la cuenta inactiva vas a colocar el código de la cuenta activa que acabas de copiar, para que obtenga las recompensas, tercero, asegurar sí o sí las muñecas matriusca, hacer los intentos, obtener los premios y irte o por un cofre de tomo de habilidad de caballeros que me imagino que será el mismo de regreso santuario de 60 monedas o irte a mi parecer también con las piedras de reencarnación que son muy importantes, esta es la mejor forma de hacerle frente a este evento, utiliza tus cuentas de regreso santuario, aprovecha sobre todo el volumen de habilidad o las piedras de reencarnación de reencarnación del evento cósmico y de esta forma disfruta el evento como tal, espero que te haya servido la invitación, la explicación es lo mismo que regreso a tu santuario, lo único, le va a hacer una serie de modificaciones, te deje las reglas, te deje cómo hacerlo así, que no lo dejes pasar, espero que te haya gustado y hasta la próxima, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!